Contame el gol que haces ayer, te voy a decir la verdad, no porque te haga una nota y la verdad que la estás rompiendo, pero para mí se tira mal Romero, vos por qué definís al medio, porque ves que Chiquito se tira para la derecha, tiraste a donde salga. Nosotros habíamos visto que Chiquito se tiraba mucho a adivinar, y el ruso me había dicho que a los zurdos se les abren el pie, y bueno, traté de pegarle lo más al primer palo o al medio que me salga, y por suerte salió, él quedó pasado por eso que te digo, que se tiró a adivinar, y por suerte entró.